¡Ahora se viene Marco Aldair Rodríguez! ¡Aldair! ¡Aldair! ¡Gol! 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 ¡De Alianza Lima! ¡El arranque de Marco Aldair Rodríguez! ¡Embistió el toro en el área! ¡Se metió con todo! ¡Marco Aldair Rodríguez sacó el centro y el gol es del chaval! ¡El chaval de la mente! ¡Hay inconvenientes entre Benítez y Fuentes! ¡Vendrá el tiro libre! ¡Le pega la bandera! ¡La busca Alianza! ¡Arriba Vargas! ¡Rebote! ¡Ahora viene arriba! ¡Gol! 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 ¡De Alianza Lima! ¡No tenía claridad en el partido! ¡No encontraba la idea! ¡Pero sí encontró el gol después de un balón detenido! ¡Ya la tiene el chaval Benavente! ¡Arranca Benavente! ¡Se viene Alianza! ¡La tiene Benavente! ¡La tiró y va Benavente! ¡Busca Alianza! ¡El chaval! ¡El chaval! ¡El chaval! ¡El chaval! ¡Gol! 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 ¡De Alianza Lima! ¡Golazo de Benavente! ¡Golazo del chaval! ¡El chaval con espacio! ¡El chaval para cambiar de ritmo! ¡El chaval para la goleada de Alianza en Villa El Salvador! ¡Cristian Benavente! ¡Cristian Benavente para Alianza Lima 3! ¡Deportivo Municipal! ¡Gol! 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 ¡De Alianza Lima! ¡El arranque de Marco Aldair Rodríguez! ¡Embistió el toro en el área! ¡Se metió con todo! ¡Marco Aldair Rodríguez sacó el centro y el gol desde el chaval! ¡El chaval Benavente! ¡Todo el chaval! ¡Gol! 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 ¡De Alianza Lima! ¡En su estreno con la camiseta de Alianza! ¡Le da este regalo a la hinchada blanquiazul! ¡El chaval se tuvo fe! ¡Ave María! ¡Belavente para Alianza Lima 3! ¡Carlos Manucci! A ver, de gorrita de natación, ¿no? No es redesía como la de Lolo. Y ahí se va a realizar la segunda variante. Va a ingresar el número 11, Carlos Aliaga. Por el 28, Cristian Vargas. ¡Ataca Alianza! ¡Viene Bayón! ¡Buen balón de Bayón! ¡Aquí lo puede ganar Alianza! ¡El tiro del chaval! ¡Con la piedra! ¡La bandeira está cansadísimo! ¡Ataca Alianza Lima! ¡Pinto! ¡Benavente! ¡Ahí está el chaval! ¡La tiene Benavente por el medio! ¡Jugando ahora con Bayón! ¡Bayón, no te compliques! ¡No juegues con juego que te puedes quemar! ¡No le dio a la pelota! ¡Ha quedado mal en el área! ¡Un hombre de Alianza! ¡Juega la bandeira! ¡Ahí es Férico para Benavente! ¡Qué ha pasado a ser enganche! ¡La tiene el equipo íntimo! ¡Cuidado que Pinto! ¡Qué fuerza una jugada! ¡Termina siendo penal! ¡Claro lo cobra bien! ¡En ese caso Sebastián Lozano! ¡Y Barcos lo cambia por gol! ¡Ganal! ¡Desde el rincón para darle este chera y el centro! ¡Devuelve Hernán Barcos! ¡Y se viene el chaval! ¡La tiene Cristian Benavente! ¡Aquí la toma el chaval! ¡El chaval! ¡El chaval! ¡Ataca Alianza! ¡El chaval sí lo vio a Jairo Concha! ¡Y si lo ve pasar a la bandeira! ¡La tiene Jairo Concha! ¡La jugó! ¡Carles a pelota! ¡Se viene Jairo Concha! ¡La juega Jairo Concha! ¡Pablo la bandeira! ¡Se le muestra el chaval Benavente! ¡La bandeira! ¡Benavente! ¡Barcos! ¡Ya! ¡Recupera Jairo! ¡También destacan el trabajo de Atilo Muente! ¡Aquí viene a buscar ahora Alianza Lima! ¡Toca por el medio! ¡Y se viene Josemir Bayón! ¡Le sacaron la pelota! ¡Y la tiene Ram Barcos! ¡Jairo Concha! ¡Corre la bandeira! ¡Corre el chaval! ¡La tiene Benavente! ¡Aquí va Cristian Benavente! ¡Lo acompaña Matsuda! ¡Matsuda! ¡Benavente! ¡Tocando Alianza! ¡Benavente! ¡La puso del otro lado! ¡Por donde la baja Hernán Barcos! ¡A jugar al lado de Morales! ¡Pero ya está calambrado! ¡Ya le cuesta mucho! ¡Aquí la gana y se viene! ¡Alianza Lima! ¡Atención! ¡Rebute! ¡Vidal! 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 ¡Ha salvado Ayacuda! ¡Es para Alianza Lima! ¡Que la busca por arriba! ¡Atención! ¡El rebote le queda a Jairo Concha! ¡Va encontrando al chaval! ¡Por aquí Benavente! ¡Josemir Bayón! ¡Muy buena de Jairo Concha! ¡Se viene Alianza! ¡Tocó Jairo Concha! ¡El chaval Benavente! ¡Mete! ¡En cambio! ¡La busca Alianza! ¡Veremos ahora el interno! Y le termina pegando afuera ¡Insistencia de Alianza! ¡Se vienen los cambios! ¡Míguez y Leiton! Lo termina jugando donde quiere Alianza el partido, ¿no? Y más cerca del segundo que... Benítez se quedó de punto y fue a la ir a la izquierda No sé si es por una coyuntura puntual de una jugada, pero... ¡Pena vente! ¡La tiró el chaval y va! ¡El pájaro Benítez! ¡Se viene Alianza! ¡Benítez, Benítez, Benítez! ¡Benítez solo contra tres! ¡Benítez! ¡La pierde Benítez! ¡Y sale Moreno! Campos en el arco ¿Cómo queda Alianza? A ver, te voy contando cómo va Alianza Está... Fuentes pasó a ser uno de los defensores Fuentes, Ramos y Portales Y ha venido a la primera zona Bayón, más cerca a Cornejo El centro que venía de Fuentes Giraba el zorro, no puede meter a bomba A la carrera el número 14 Benavente ya la tiene Largo envío para que venga El colombiano Rodríguez Benavente entró con ganas Centro de Benavente La despeja El zaguero Marcelo Alcor En vivo del estadio Nacional de Lima Un mítico terreno Del fútbol Un mítico escenario Del fútbol Sacar No puedo elegir a un arquero cuando Pierde Pero te digo, Campos está en el podio Obviamente, Picacho le gana Porque además se lleva los tres puntos El centro que vino de Barcos Bayón que la va a perder Mete Bayón Tiene ganas Bayón Como todo el equipo de Alianza Lo que pasa es que no salen las cosas Se viene Barcos Engancha Portales Girando Leiton Suave el remate de Benevente Se le alcanzó Hizo el gol, es verdad Barcos Pero después ha fallado El último que ha fallado es Trambolosa Al otro lado La figura de Graos ha sido muy grande En el barco de Bayón Se viene el chaval Benavente La tiene Benavente Alguien que lo acompaña a Benavente Le hacen falta Se va Figuera Y se va Figuera Sí No se regaló nunca Ramos Y al final Rebotó esa pelota de Soto Aquí se viene Alianza Ahora con Benavente Vaya Va el chaval Y su oportunidad Arranca Benavente Le tiene que cambiar de velocidad Va Benavente Va Alianza Con Benavente Lo marca Delgado Falta contra el chaval Hay tiro libre Para Alianza Lima Sí, se ha ido de vuelta el partido Bandeira La cuelga La bandeira La busca Alianza Hernán Barcos Quería El rebote Le queda Ahora No hay Dice Barbagelata Esquina Tiro de esquina Figuera 2002 Sume la bolsa Oslín Mora Ahora el chaval Va Benavente Sí, llegó Alianza Pero ¿Qué dice Javier Sáenz? Para ti Me dices luego ¿Cuál es el jugador Te ha puesto del partido? Arranca Oslín Mora Aquí se viene Alianza Oslín Mora Benavente Ve el chaval Dudó el chaval Entre amagar O avanzar Y le dejaron Benítez Hernán Barcos Entrega Para Arley Va Arley Por el costado del chaval La tiene Benavente El chaval El control le quedó largo Y ahora el chaval Va Benavente Busca Alianza Mete el centro Quiere Benítez Viene el rebote Le queda Oslín Mora La toca Saler Ríos Rojas Lo marca Richie Lagos Se la quiere sacar Y se la sacó Hernán Barcos El toque viene Para Benavente Va el chaval Benavente Escapa Benavente Se viene Alianza Penal Penal No tiene problema Con eso Está acostumbrado Siempre y cuando Hoy se la tienes al cuerpo No a la cabeza Ahí le cuesta A ver A ver A ver Barco Barco Justo desde el piso Para Chau Que le hagas en el cuerpo Casi No en la cabeza No hay Le hojas en el cuerpo Tiene la cabeza Que le hagas en el cuerpo Gracias por ver el video